En lo que es el lanzamiento de esta instancia y esta movida que desarrolla la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, en esta ocasión aquí en Tacuarembó, con motivo de las movilizaciones en la cual la filial ADESTA de Tacuarembó realiza en el marco de la movilización nacional en defensa de la educación pública. Vamos a estar en todas las semanas de la Fiesta de la Patria Hucha desarrollando distintas actividades a lo largo de distintos puntos de la ciudad tratando de enmarcar esta campaña en lo que la FENAPES ha definido como la disputa por el sentido de la educación pública y también en el marco de la transformación educativa, esta transformación educativa que se ha hecho de espaldas a los docentes y que la FENAPES ha definido más que como una transformación educativa, como un recorte en educación. A lo largo de esta semana vamos a estar contando con diferentes compañeros y compañeras de la Federación Nacional de Profesores. En esta oportunidad tenemos al Presidente de la Federación, José Olivera, que junto aquí con nosotros va a contarnos un poco más de qué viene todo esto de la campaña nacional de la FENAPES, enmarcado en, como ya le dijimos, la transformación educativa y lo que implica, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. En primer lugar, ratificar la presencia nuestra en el marco de lo que es la Patria Hucha, donde la filiala de esta va a estar desarrollando distintas actividades de difusión. Esta es una apuesta muy importante, es una línea de trabajo de comunicación con la sociedad, con los estudiantes, con los padres, que la FENAPES ha venido realizando con mucha fuerza en los últimos dos años, tres años, aún incluso en el marco de la pandemia. Venimos de patrocinar y estar presentes en el Carnaval de Montevideo, pero también en el Carnaval de Artigas. Venimos de estar presentes con dos festivales importantes de música popular en dos puntos muy distantes de la costa uruguaya, uno en Quillú, otro en La Paloma. Venimos de estar acompañando las rutas de América como una expresión de apoyo y concreto al deporte. También lo vamos a estar haciendo en la próxima vuelta ciclista al Uruguay, es decir, que hay una línea de trabajo de, a través de la cultura y el deporte, estar manteniendo un diálogo permanente con la sociedad desde un lugar muy distinto a lo que muchas veces o tradicionalmente se conoce como acción sindical. Pero además convencido que la cultura y el deporte asociado a un fortalecimiento de la educación pública es una gran contribución que tenemos para darle al conjunto a nuestra sociedad en las mejoras y en las condiciones que habremos de desarrollar para una mejor convivencia. En segundo lugar, estamos en el marco de un inicio de cursos que lamentablemente en la realidad dista mucho del relato casi Disneylandia que instala al presidente del CODICEN de la ANEP, alguien que es oriundo de estos pagos, porque en realidad cuando uno ve las cosas que están pasando en los centros educativos hoy día, encontramos que la realidad es muy distinta a la que nos quieren pintar a través de una gran estrategia de marketing que han emprendido las autoridades de la educación. Miren, viniendo para acá repasaba que tenemos dificultades en infraestructura aquí mismo en Tacuarembó, no aparece la obra del Liceo de Achar, no aparece la obra del Liceo de Curtina, no aparece la obra del Liceo Sais tan prometido y discutido que son elementos concretos que vienen o son necesarios para mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo, ampliar la infraestructura educativa que Tacuarembó requiere en función de la demanda estudiantil que tenemos. Tenemos en Tacuarembó casi 50 grupos que no están completos en la designación de sus docentes. A nivel país hay más de 2.200 grupos que no tienen la totalidad de sus docentes designados, esto es un número importante de horas que ronda las 6.500 horas que no se han cubierto aún en todo el país y esto dificulta obviamente el inicio de curso y el funcionamiento porque muchas veces la familia, los estudiantes van a llegar a los otros educativos y se van a encontrar que no tienen todas las horas de clase porque les faltan docentes. En un contexto además de recorte presupuestal que ha implicado una pérdida importante de grupos y de horas que está teniendo como consecuencia que hoy tengamos cercanos a 3.500 docentes que están en situación de desempleo a nivel país. Claramente estos 3.500 docentes no figuran en ninguna estadística del Banco de Provisión Social porque entre otras cosas no tienen derecho al seguro de paro, claramente son invisibilizados por parte de la administración pero los recortes que se están operando en la cantidad de grupos particularmente en bachillerato y que afectan en especial al interior profundo es una consecuencia directa de por qué muchas generaciones de docentes jóvenes hoy se están quedando sin trabajo o en una situación de subempleo. Hay dificultades en lo que tienen que ver con la instrumentación de la transformación educativa. Hay que ver lo que fueron las salas docentes de las distintas asignaturas hechas por canales de YouTube en una concepción lo más antipedagógica que hemos visto donde los docentes que tienen muchas dudas, muchas incertidumbres sobre las magras orientaciones o las escasas orientaciones que hay en los programas no tuvieron oportunidad ni siquiera de preguntar a quienes impartían estos cursos de adiestramiento las dudas que tenían. Por lo tanto hay un marco de incertidumbre bastante importante que lo estamos viviendo docentes, que lo estamos viviendo estudiantes y que lo están viviendo las propias familias. Y por último, en esta introducción también señalar que en el día de hoy como ha sido en los días previos también, venimos trabajando fuertemente hacia el paro del 8 de marzo, hacia el paro del día de mañana, Día Mundial de la Mujer Trabajadora, donde ante el llamado de nuestra Central de Trabajadores, el PICNT, la FENAPES ha resuelto un paro nacional de 24 horas de compañeras que van a estar desarrollando distintas actividades a lo largo y ancho del país y que obviamente quienes tenemos que asumir la tarea de trabajar ese día, porque reitero es un paro exclusivamente de mujeres, no solamente vamos a estar en las aulas sino también en las propias instituciones sindicales garantizando espacios de cuidado para que las compañeras puedan participar de las distintas movilizaciones y acciones que van a estar desarrollando en el día de mañana.